David Bustamante continúa con su vida después de que Areste Isidó confirmara la relación. David Bustamante se mantiene al margen después de que Areste Isidó haya confirmado la relación con el cantante a un amigo de Kiko Hernández. David Bustamante está centrado en su vida profesional y personal. Aunque los compromisos profesionales le obligan a pasar mucho tiempo fuera de casa, David también encuentra huecos para disfrutar de la familia, y sobre todo, de su hija Daniela, con la que no duda en hacer planes después del cole. El cantante acudió a recoger a Daniela en el cole, una sorpresa que su hija recibió con felicidad. Y es que Paula Echevarría está a tope de trabajo, por lo que se le hace más complicado asistir a recoger a su hija por las tardes. Momentos antes de reencontrarse con su hija, David compartió, Buenas tardes familia. Aquí esperando a que salga mi niña del cole. Votrarroba ese que tal, corazón negro grueso cara besando cara besando cara besando. Estas imágenes de David son las primeras después de que Kiko Hernández diera una gran bomba en el plató de Sálvame. El otro día, un amigo mío, va a un sitio que se llama El Amante, donde te dan agua con misterio. Ella se acerca a mi amigo y le dice, Quiero contarte la verdad, comenzó explicando. Ella seguía diciendo que era mentira, pero le dijo a mi amigo, palabras textuales. He tenido una relación con David Bustamante. Estoy harta, estoy cansada de guardar silencio. Ahora mismo me siento abandonada por David. He tenido una relación de varias semanas y ahora David no quiere saber nada de mí después de que la relación haya salido en la prensa, comenta Kiko Hernández en Sálvame. Por su parte, Areste Isidó continúa centrada en su día a día. Hace apenas unos días la vimos asistir al evento The Women's Secret, celebrado en Madrid, y donde tuvo que dar explicaciones a la prensa sobre su supuesta relación con David Bustamante. Ahora ha dado un paso más en esta polémica.